Amigos, amigas, aquí estamos para presentaros una receta más en Cocina Familiar con Javier Romero. Y hoy toca una de esas recetas que son básicas. Me habéis pedido mucho que os hiciera un buen caldo de carne. Y yo voy a hacer un buen caldo, pero a la vez muy sencillo. Hoy a presión, dos litros de agua, tres huesitos, una zanca de pollo, un buen trozo de costilla de ternera, en este caso churrasco, y verdurita, un puerro cortado a la mitad, una zanahoria hermosa, y cebolla. A esto le pongo ahora un poquito de sal, y lo cuezo en la olla, pues esto va a estar 15 minutos. Es una olla rápida, con 15 minutos le sobrará. De todas formas, apuntadme bien todos los ingredientes, que no os falte ni uno, y ya luego os enseño cómo queda el caldo. ¿Vale? Mira, ahora le tengo que bajar un poco rápido, porque ya está empezando a salir el vapor. Si os fijáis, la olla la he puesto en la posición de carne de ternera, que es la posición extrema, en la que más presión ejerce la olla, y cuando ya empiece a soltar el vaporcito y la válvula ya está a punto de subir del todo, pues lo pongo al 4, y ahora le voy a dar 15 minutos. 15 que le voy a dar, 14 y medio, porque medio ya estaba hablando a lo tonto yo aquí, y lo hemos estado perdiendo. 14 minutos y medio, desde que ha empezado a subir la válvula, ya que se ha quedado en su sitio, tiene que pasar cociendo. Esto es un chivato como yo manda. ¿Os dais cuenta? ¡Calla, hombre! Ya me ha avisado, 15 minutitos, lo retiro del fuego, y ahora, pues lo que le cueste enfriarse a la olla. Si quisiera, podría enfriarla muy rápido. No tengo más que girar. Si yo tuviera ahora que prisa para hacer lo que sea, giro aquí y sale el vapor rápido. Pero prefiero que se haga así, porque es mucho mejor para la cocción, ¿vale? Para soltar más cubito la carne, más rico el caldo. Ahora, enseguida, en cuanto pueda abrir la olla, os enseño el resultado. Bueno, ahora os voy a demostrar que esta es la olla más cómoda del mundo. Ya se ha bajado la válvula rojita, esta válvula primero, después esta, y ya nos permite abrir. Levantamos, y mirad, todavía está hirviendo. Enséñalo, Charlie, enséñalo. Todavía está hirviendo el caldito, pero ya hemos podido abrir la olla, y ahora, pues muy sencillo. A ver cómo lo hago yo. Así, a desmano. Voy a intentar coger la parte de abajo para no coger toda la grasa. Así. Una tacita de caldo. ¿Cómo se puede acompañar esta tacita de caldo? Pues muy sencillo. La podéis utilizar para hacer sopa, para ponerla en una paella, para hacer cualquier guiso de cualquier otro tipo, o lo tomáis simplemente como un caldito al que le añadís un chorrito de jerez o bien una yema de huevo. Una yema de huevo cruda, por supuesto, que con el calor del caldo se cocina al removerlo. ¿Eh? ¿Y qué queréis que os diga? Que aquí os presento... ...mi caldito casero estupendo. ¡Qué rico está! Tiene un aromita y la de cosas que se puede hacer con él. Decidme qué cosas haríais, qué cocinaríais vosotras y vosotros con un caldo como este. Venga, hasta siempre, amigos. ¡Suscríbete al canal!